Yo me llamo Luis Fonsi Yo me llamo Patapata Es que tú eres mentiroso Estamos trabajando bonito ¿Por qué la caga, bro? ¿Por qué la caga, bro? ¿Por qué la caga? Estoy hablando en serio ¿Por qué la caga? Yo hablo por la hueva Yo sé que tú eres mayor Yo estoy hablando por la hueva Yo también, pero a mí tienes que respetarme Yo me respeto Tú a mí no me respeto No me respeto Tú a mí no me respeto No te metas 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 La gente que está viendo Roberto, ya no a la violencia Tú la caga de muy cargas Ya no a la violencia Pero ya Estoy hablando No me espere No me espere No te metas 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 ¡Ahora! ¡Aah! ¡Aah! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Aah! ¡No lo sé! ¡Tengo que bailar contigo hoy! ¡Aah! Ay, que tu hija ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, oh, yeah Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Es que tomarlo sin ningún apuro Después Habido un beso abertado Yo sé que estás pensando Lo que me voy a intentando Lo que estás caminando Sabes que tu corazón bonito Todo se pongo Sabes que esa me va a estar buscando De mi mamá Me peba de mi boca para los dos Te sabes Yo no quiero ver cuando Ahora aquí te cabe Yo no tengo prisa Yo me quiero del viaje Yo pensé por eso Después salve Despacito, pasito Beso, beso, besito Ya vamos pegando Un poquito, un poquito Cuando tú me besas Yo no tengo prisa Yo no tengo prisa Con delicadeza Pasito, pasito Beso, besito Nos vamos pegando Un poquito, un poquito Ya que esa belleza Es un tropecabezas Pero vamos a hacerlo aquí Tengo una fiesta Maldito, gallinato Vamos a morir Aquí está la mañana A ver, Roberto Tengo que decirlo Tengo que decirlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!